Y van, y van, y sus van, van, y van, y van, y sus van, van, y van a romperte hasta el culo con el fracking y si te opones te mandan a la pacrin y van a regalarle el páramo a Minesa y al que proteste le van a mochar la cabeza y van a servirte el vaso de agua con arsénico y te van a dejar morir en el seguro médico y van a eximir de impuesto al millonario y a ti van a clavarte con el crédito bancario y van a encanarte si te fumas un bareto y van a chuzar tu teléfono secreto y van a perseguir los gays y va a gobernar el Opus Deys y el presidente de la única corte y el presidente del país y el presidente del congreso el patrón de los narcos y van a reinar los paras y van a hacerle fotos a tu cara y van a prender la motosierra y no van a decir donde te entierran y van a volver los guerrilleros y van a secuestrar a los gomelos y van a obligar a los chinos a ser reclutas y vamos a pasar la muy del putas con Iván, Iván y sus pan, van, Iván, Iván y sus pan, van Si te gusta más la guerra que el pan, vota por el de Uribe, vota por Iván ¡Ban, pan, pan!